¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Por fin, después de 20.000 años, vamos a hacer la epiquísima escultura de Papyrus. Comenzaré formando la estructura de alambre que soportará toda la plastilina y será muy sencilla ya que tiene una forma humanoide compuesta por esta pieza que repetiremos y una tercera pieza que vamos a enredar o trenzar para unirlas. Ya con la estructura de alambre lista, vamos a darle un poco de volumen con papel aluminio en la zona del pecho. ¡Listo! Ya podemos fijarla a la base de madera con la ayuda de un par de tornillos. Ya con la estructura fijada, podemos añadir plastilina blanca en pecho y hombros. Prácticamente son tres esferas. Ahora voy a añadir un poco de plastilina negra y ceñirla bien al alambre. ¿Por qué un poco? Pues porque, aunque nuestro personaje sí lleva pantalones, debemos hacer parecer que debajo solo hay huesos. Para los pies haré esta pieza ovalada y la cortaré por un extremo para poder introducir el alambre. Después añadiré porciones del mismo color para darle forma de zapatos. Con el cúter reduciré y afinaré la zona interior para que luzca como un pie. Colocaré estas piezas con forma de trapecio sobre los pies y alrededor de las piernas para formar las botas. Ahora con una tapa de lapicero voy a formar estas pequeñas arrugas alrededor de las uniones. También añadiré estas pequeñas tiras que empalmaré con la tapa de lapicero y después con el cúter formaré estas líneas o separaciones que simularán ser las suelas de sus zapatos. Repetiré este proceso en la bota restante para obtener algo como esto. Ahora con plastilina negra formaré estas delgadas tiras que cortaré con el cúter para obtener estos pequeños rectángulos, los cuales guardaré para más adelante. En estos días de calor es difícil mantener fresca la plastilina así que la almaceno en este recipiente con agua antes de utilizarla. Con plastilina azul formaré dos piezas con forma de letra T que también guardaremos. Con plastilina blanca cubriré el alambre del torso y con el cúter voy a hacer líneas que separen los discos de la columna vertebral. En cada uno de estos añadiré pequeñas piezas que empalmaré con la tapa de lapicero. Sumaremos estas piezas negras para formar los huesos de la cadera y con el cúter quitaré algunos excesos. Estoy probando nuevas cosas y me decidí ir añadiendo la pintura conforme voy construyendo la escultura. Esta no es necesaria si tú usas plastilina de colores pero me he percatado que al pintar las esculturas estas se hacen más resistentes y duran más. Puedes ver que pinté las botas de un tono oscuro profundizando aún más en las arrugas y después con el pincel en seco fui añadiendo pinceladas con color rojo. También pintaré la espina añadiendo color café para las hendiduras después un color crema y al final iluminar con blanco. Y para que los pantalones no se vean planos añadí un poco de gris con el pincel seco. Ahora sí ya podemos colocar todas las piezas que habíamos apartado los pequeños rectángulos irán en las botas y las letras T de color azul serán esta sección de su armadura que cubre toda la cadera. Voy a cortar el sobrante y empalmar las piezas para que luzcan como una sola. Con plastilina amarilla formaré tiras delgadas que afinaré con la ayuda del cúter. La primera cubrirá la parte superior de la espina dorsal y la segunda y más delgada será colocada a modo de cinturón. Puedes ver que en la parte posterior he añadido pequeñas porciones que empalmé con el cúter y mis dedos. Con poca plastilina blanca cubriré los alambres de los brazos y formaré los huesos. Para formar el radio del antebrazo añadiremos por separado un pequeño alambre que vamos a cubrir con plastilina blanca. Con el cúter cortaré esta pieza roja con forma de trapecio de la cual cortaremos una pieza un poco más delgada. Con esta última y haciendo varios cortes formaremos los dedos. Estos los uniremos a la primera pieza roja para formar la mano. Claro, empalmaré todas las piezas con la ayuda de la tapa del lapicero. Ya de paso, con la misma herramienta formaré los canales de los nudillos. Y por el otro lado de la mano marcaré las líneas donde se flexionan los dedos. Con la mano lista la podemos colocar en el sobrante de alambre en el antebrazo y con el mismo color añadiré una tira delgada alrededor de la muñeca. Colocaré dos tiras de color amarillo. La primera irá pegada al guante y la segunda estará adherida al hombro. Repetiremos el proceso anterior para el segundo brazo incluso la segunda mano ya que estarán en una posición prácticamente iguales. Ya con los brazos listos vamos a darle su manita de pintura justo como pintamos la espina dorsal. Café, color crema y blanco para resaltar. Igualmente para pintar los guantes use los mismos colores y método que en las botas. Mezclaré un poco de color café y dorado para obtener este color con el que pintaré las marcas que hicimos anteriormente y después con el pincel en seco y pintura solo dorada pintaré el resto de las piezas amarillas. Con muy poca pintura amarillo claro haremos algunas marcas de raspones en las zonas doradas. Haremos más daño de batalla pero ahora en la zona blanca de la armadura con la ayuda del cúter y el alambre. Lo siguiente será pintar de blanco toda la armadura y con un poco de gris claro y oscuro daremos color a las marcas de daño que creamos anteriormente. Ahora con pintura blanca y el pincel en seco pintaremos las zonas grises tratando de evitar que la pintura entre en las marcas que hicimos. Para formar la cabeza haré con plastilina blanca esta especie de óvalo haciendo una cavidad en la parte posterior claro para el cuello. En el frontal voy a dibujar el rostro de papiros para darme una idea de donde colocar cada elemento como ojos nariz y boca. Ya con una imagen calabérica algo simple añadiré más plastilina para dar volumen en puntos cruciales y que luzca como un esqueleto más real. Claro hay que empalmar todas las piezas muy bien para facilitarme el trabajo cortaré la mandíbula y la guardaremos para después. Créanme esta pequeñísima pieza en medio de la nariz fue muy difícil de colocar. Para poder formar los dientes separé una sección e hice líneas en esta con el cúter. La mandíbula inferior fue más fácil la hice un poco hueca y delgada formando los dientes de la misma forma que antes. Notarás que quise mantener la expresión de papirus dejando una de las cejas mucho más levantada. Con la cabeza terminada podemos añadir pintura la cuenca de los ojos nariz interior de la boca y el espacio para el cuello irán de negro y aquí mezclé un poco de café y color crema para pintar toda la cabeza. Profundicé más con la ayuda de un color café para después con el pincel en seco dar pinceladas con color crema y por último realces con un poco de blanco. Pasemos al cuello el cual haremos de una forma muy similar a la espina dorsal para después hacer esta pieza con una pequeña sección de alambre la cual vamos a cubrir con plastilina roja dándole una forma un poco triangular al frente. Con el cúter haré algunos cortes en esta zona y para darle esa forma de prenda haré canales con un palito y añadiré tiras para más volumen. La sección que vuela al aire será una placa muy delgada que adaptaremos a la forma del alambre. Ya terminada la pieza la pintaremos igual que hicimos con los guantes y las botas. Con negro pintaré la parte frontal del cuello además de la base de este. La parte posterior tendrá el mismo tratamiento que los demás huesos. Ya podemos colocar la bufanda alrededor del cuello solo hay que añadir este pequeño alambre que ayudará a sostener la cabeza. Y con esto hemos creado la escultura más terrorífica de Papyrus o no es demasiado terrorífica. Ok vamos a corregir esto para hacer algo más fiel y menos terrorífico así que formaré la cabeza de forma muy similar a la primera pero sin llegar al extremo del realismo. Puedes ver que igualmente estoy dibujando los ojos nariz y boca pero ahora en lugar de añadir más plastilina intentaré mantener estos rasgos creando profundidad y dando muy poco volumen. De hecho uno de los principales cambios es que la mandíbula ahora está unida a la cabeza manteniendo un toque más cartoon. el interior de la boca será muy liso y hasta un poco cuadrado sobre las cuencas de los ojos que ahora son más pequeñas colocaré estas porciones que simulan ser sus cejas y debajo porciones más pequeñas que le darán un aspecto de sonrisa para los dientes formaré por separado una tira delgada donde haré cuatro líneas y que después cortaré por la mitad obteniendo estas dos piezas pero antes de colocarlos vamos a darle color a esta calavera como en la primera cabeza los ojos nariz y boca van de negro si la pintura se mancha no te preocupes podremos corregirlo más adelante con un poco de pegamento instantáneo pegaré los dientes en la mandíbula superior e inferior aquí si hay que tener cuidado ya que son piezas muy pequeñas y si las estropeamos hay que hacerlas de nuevo añadimos una pequeña tira blanca para cubrir los dientes y ya podemos corregir con pintura los manchones negros justo como pintamos la cabeza anterior y algunos huesos añadiré pinturas café café claro amarillo y el pincel seco con un poco de pintura blanca para resaltar algunas zonas el resultado es magnífico ya de paso aprovecho para pintar con pincel estos símbolos en la armadura y listo con esto terminamos una epiquísima y a la vez terrorífica escultura de papirus el resultado me ha encantado y espero que a ustedes también mi parte favorita fueron la cabeza realista todos los huesos y la bufanda volando con el viento algo épico es que puedo escoger entre algo terrorífico o la versión normal y más cartoon tú con cuál te quedas si el vídeo y la escultura te han gustado dale me gusta compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo y épico vídeo vamos sigue siendo gratis pero hey este no es el final de las esculturas de Undertale si este vídeo es muy bien recibido con cientos de millones de likes haremos otra escultura de Undertale aquí en dibújame un dime en los comentarios que otro personaje te gustaría de este videojuego yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte recuerda que todos podemos hacer esculturas antes de irme te invito a que te pases por mis vídeos de Sans Lemon Demon y Cartoon Cat